El rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, destacó que el presupuesto de la máxima casa de estudios corresponde a 6.7%, sin embargo reiteró dar continuidad en materia de salud y propuestas realizadas. Desde el inicio de su gestión, precisó trabajar en negociaciones para dar conclusión a proyectos. Para que podamos establecer el estacionamiento y todo lo que dijimos en la toma de posesión para poderlo solucionar. De todas maneras ya he dicho que si no lo logramos a través de los proyectos, vamos a ver alguna fuente de financiamiento para poderlo realizar y cumplir con lo ofrecido. En términos reales estamos hablando de un 6.7%, lo que se publicó en el PEP es un 14%, pero está calculado sobre la base del ejercicio anterior, o sea sobre la base del presupuesto. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz.